Pero te habíamos escuchado que tú comentas, no sé si sobre Michelle, creo, ¿no? Sobre Michelle. Yo quiero competencia, ¿no? Este... mucha habladuría, mucha queja, ni mucho menos. Particularmente a mí me encanta competir y me molesta cuando se interrumpen las competencias para empezar a discutir por temas que están de masa. Yo creo que en combate se ven a combatir, ¿no? Entonces, si la gente viene a hablar o que dejarse lesionen, no entiendo qué hace acá. Ajá. Ay, ay, ay. Muy bien, pues vamos a ver qué pasa entonces el día de hoy. El día de sentencia. Michelle Zoyfer. Uy, no se vaya a tropezar con su pelo, ¿eh? Sí. No se vaya a tropezar con su pelo. Ahí está la... 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 la chuncel. La chuncel. La chuncel. Mi querida Rapunzel. Acá tenemos a... La chuncel. La chuncel. Le presentamos a la gata miau. Este... ¿Qué opinas con lo que acabas de escuchar? Pensa bien, se respeta la opinión de cada persona, pero en realidad tú podrás ser una gatita, pero yo soy una leona de fuego. Me muero. Y eso me lo quitan. Entonces, que sigan hablando y no es problema. Yo no tengo que demostrar nada a nadie. Yo sé lo que puedo dar y lo que soy. Y que le guste, que le guste. Y si no te gusta, depende. Te veo hoy laxada. Sí, te veo así como... No, te veo... Has tomado... Una manzanillita, un boldito. Has ido al baño antes de empezar el programa. ¿Qué ha pasado? Te veo... Y está relajadísima. Respóndenos. Te veo limpia. Después de la pausa. No tenemos que ir a una pequeña pausa y venimos con más, porque combate es macabro. Como si hubiera bajado de peso antes de empezar el programa. Te ha tomado guaguasana relajante. Dale, guaguasana. No sé qué... Ay, ay. Bien, bien, Guadalupe. Bien, Guadalupe. Te quedes chupando, Guadalupe. Salud, Guadalupe.